La Comunicación de la Comunicación No soltás el palo, no lo soltás. Quitá tu sábana, chus, quítá tu sábana y rompálo. Tu cabeza, tu cabeza, tu cabeza. Inicia la festividad entonces de estos tres años. Bueno, acá podemos apreciar a su apreciable hijo. El cumpleañero. ¡Dale el doble, que cumple! ¡Dale el doble, el doble! ¡Dale el doble, el doble! ¡Dale, dale más! ¡Dale más! ¡Ya más, chico! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Adelante! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ya! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, chico! ¡Atrás, chico! ¡Ahí está! ¡Atrás, chico, atrás! ¡Adelante, compañero, déle! ¡Vá! ¡Há, vá, vá! ¡Ya me meto! ¡Chic, chic, dale! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenas, chico! ¡Pero, pero, pero! ¡Dale, por vos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, no arriba! ¡Muchas, chico! ¡Gracias! ¡Muchas, chico! ¡Dale! ¡Muchas, chico! ¡Aquí está! ¡Muchas, chico! ¡Muchas, chico! ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Ya, cariño! ¡Cámenlo! ¡Ya cámenlo! ¡Cámenlo! 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 ¡Nos tenemos una relación entre los hombres! ¡Cámenlo! ¡Cámenlo! ¡Párenlo! ¡Cámenlo! ¡Cámenlo! ¡Concí a… ¡¿O no atropecí? ¡Vámonos! ¡Era es la señora! ¡Cámenlo! ¡No! ¡Esta es suerte! ¡No! ¡Adiós! Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando sea? ¡Adiós! Es para niños y para las mujeres o para ellos. ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Einisto! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Mago! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Buena, buena, ahí está. Chaupe, chaupe, chaupe. Chaupe, chaupe, chaupe. Chaupe, chaupe, chaupe. 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 ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!